Ya voy para abajo Si sale Clau Tu Nelly y Dan te vas a poner Si Origa No, Nelly ibas a poner la foto Tu te sientas En el suelo Ya ves, ya ves como nada más está de obscena Ya ves que nada más está de obscena Todas son Mente de 3X Estabas esperando a Mateo Pújale Mateo Mateo, Mateo Mateo Oye, tu vas aquí con tus primos hermanos Corre Porque voy a quitar la silla Pasar 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 Rímense los niños Arrímense Arrímense Pinta la silla de ahí ¡Lelly! 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 ¡Lelly tiene la foto muy cerca! Es que luego salen super lejos y se ven los muñecos así ¡Los muñecos! ¡Los muñecos no son sus muñecos! ¡Andale Hazard! ¡Estamos guapos pero no somos muñecos! ¡Muñeca de trapo! Y tengo esta foto que nos la volvamos a tomar o pon tu teléfono o pon tu teléfono para ponerle gran angular Antes nos dijo muñecos no nos dijo parecen monos ¡Los monos! Gracias gracias Si salen los de las orillas Ahorita se va a tomar una completa no se muevan Si sale Clau Si es que ahorita va a tomar nueve fotos y ya las hace una sola para que se haga todo Venga venga me parece perfecto Pero pues nada mas que mi tía Nelly se acomode ¡Ahora Nelly! ¡Nelly! 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 ¡Esa moto va a estar encantada! ¿Había una vez? ¡Marco! ¡Chiquito! ¡Nelly! ¡Andale Nelly! ¡Andale Hazard! ¡Ahora si! ¡Pasate para acá Clau! ¡Si salimos! ¡Pero quita el flash! ¡Andale Hazard! ¡Ahora si salimos! ¡Ahora si salimos! ¡Ahora se mueve! ¡Toma todo alrededor! ¡Ahora si salimos! ¡Ahí va! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Se sienta aquí! ¡Ahora si se mueve! ¡Nelly! ¡No! ¡Era para acabar con! ¡Que que onda esta tomando el pinche techo! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Ay, que onda! Adivinen quién somos. Adivinen quién, ¿qué traemos este día? ¿Qué cansados traías? ¿Ya lo hizo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no dice nada. Les dije que acá estaba. Ya no se vayan a mover. Ya no se vayan a mover. Cris. Cris. ¿Cómo te vas a parar de ir? Nadie se mueva. No se vayan a mover. Sebastián y Mateo. El que se mueva fue muy chulo. Sebastián. El que se mueva me dio un tamal. El que se mueva fue muy chulo. El que se mueva fue muy chulo. Para Clau, para con Clau. Sebastián, para el lado de atrás. ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar tú? No, para acá, para con Clau. Se dice a la izquierda. Se dice a la izquierda. Es que dice a la izquierda. No, sí, ahí también ustedes. Ya, ahora sí, Erick. Tres, dos. Ya sientes. Ya sientes. Ya sientes. Que te meta ahí entre ti. Ya se me está dando la pierna. Órale. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Pero vení de nuevo. Ahí va. Ah, el ventilador a toda madre que va a salir. Ahí estamos. Vamos. Es la que se perdió ayer, señora. ¡Ja, ja, ja! ¡Que las tomamos! ¡Ustedes son jugadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a salir las botas de Hazard, no más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eee! 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 Así quedó bonita Igualmente Bueno, pues no ¿Qué pasó? ¿La tapa? Bueno, pues muchas gracias Mateo Primo Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, no Mucho gusto verte Igualmente Sí, no, muchas gracias Que llegues bien Sí, Marco Mucho cuidado en los días Sí, muchas gracias, Marco Yo te cuido Igualmente Sonrían Sonrían Ay, los embarro a todos Ay, los embarro a todos Gracias Gracias Sostienes en el cerebro Ustedes voltean al de Hazard ¿Y yo qué? Sí, pues también Estás ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Eli! Las viejas Vente ¡Neli! También Las viejas Detén este aquí Por favor Digo que fueras viejas Fotografías Se nos van a vender Son La cuarta, tercera Y segunda generación De los esparza Así Las mujeres Aquí está la primera La segunda Y no más Ya Ya, pues ya no Mi papá que acabe No Era video Ellas son la primera Es la primera Los ocho son la segunda Es la tercera Sí No, ella es la segunda Es la primera Es la primera Marco es la segunda Sí, tiene la tercera Los niños jovencitas Son los chiquitos La cuarta generación Los chiquitos Ay, qué padre Hasta para ese nacimiento Sí Claro que sí Primero Dios Primeramente Dios Muchas gracias Oli Está muy bueno esto Entonces ¿Cuál es el cel de ¿Cuál está mejor? ¿El de 90? Pues este es el que te sale aquí en 90 El otro que sería más caro Hace cuenta que esta parte se estira O sea, lo puedes estirar Para tenerlo más arriba Lo pones desde aquí Y ya tienes como el palo de gente ¿No? Que lo estiras Y hace lo mismo que acaban de hacer Ah, el corriente es el otro ¿De ahí? Defiéndeme mamá Defiéndeme Porque este me molesta Él me molesta mamá Me molesta Y hay uno mismo con él Sí, yo la había visto Pero ¿Qué le va a dar tiempo? O sea, psicológicamente A mi hijo No, 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 no Maltratada ya está Vengo de gran problema Ay Ay Oye, ya nos vamos todos ¿De dónde se vio? Ya aquí se van todo vacío No, o sea, no me dijo nadie Vamos a ponernos de acuerdo ¿Vale? ¿Y lo que ya vamos a hacer Esa cachita chida, eh? Y aquí está Jacobo Saludovsky ¿Eh? Jacobo Saludovsky ¿Qué? Aquí está Mateo coloreando Qué bonito coloreas, Mateo ¿Esto fue el que coloreaste ayer? Sí Qué bonito Ah, ¿esto fue el que te imprimió tu papá ahorita? Esas cachorras están chidas, señor Qué padre Qué bonito, Mateo Te felicito, está muy lindo Sí, ya despertabas Ándale Muy bien A ver, voltea Ándale, mi niño Mira cómo son las que siguen aquí jugando videojuegos Mándamelo y te lo curto un mes Te lo curto Dice que por qué nunca le hacen caso a los niños Ah Están por la calle en el río Y como una, dos, cinco cuadras hacia adentro más o menos Es que me había dicho que era Jardillas Tú me dijiste que por haciendas ¿A que por haciendas? ¿A que por haciendas? ¿A que por haciendas? ¿A que por haciendas? Es en vista Bueno, ya se ve ¿Ya tomaste más o menos la ubicación por no? Sí Vaya, va Bueno, gracias, chicos ¡Adiós, mi amor! ¡Gracias, mi Dios! ¡Adiós, mi amor! No me dices nada, Joby Ya no me des toque Ay, no, no, tu abuelita no tenemos ¿Y quién te dice que cuatro, cinco, seis y ya? Ah, pues dejiste un ratito ¿Ya ves? Tienes toda una vida por delante Si me haces la maleta y la dejas aquí un mes Sí, oye Oye, ya vienes por tu mocoso A los quince minutos me hablo A ver, ya los niños de aquí se van a poner a barrer y a trapear y ya Porque ya se acabó el juego Ya ¡Ah, chis! ¿Por qué nos toca barrer y trapear? Ya, se acabó el juego Ya, mira, los de aquí ya van a ponerse a barrer y a trapear Ya estuvo ¿Sí? ¿Sí? ¡Adiós, chis! ¡Adiós, tío! Christopher, apaga eso y ven a despedirte bien de tu tía ¡Ándale! ¿Cómo que desde aquí? ¡Ahí voy! A barrer y a trapear ¡Ven, dale! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! ¡Te veo el domingo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Merequillo precioso! ¡Adiós! ¡Adiós, te otro! ¿Por qué te tengo con quien curar tu hijo? ¡No, te veo precioso! ¡No! Se cerró, se cerró la fábrica ¡Adiós, te otro! Si no, se puede tenerlos, mira como sea El tato es mantenerlos ¡Saben bien caros! Prima, te amamos ¡Bye! ¡No te despedimos! Mira, se batean bien ¡No, comparto! ¡Igualmente! ¡No vayas mojadito! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora te llegas a bailar con la... ...llegas a bailar con la... ...troya 4, 5, 5